Hola, soy Martín Felice, un S-Wood 16-2-A y B, de la clasificación de Sofri 2016. Tenemos una barra cargada con 100 kilos, pico de 20 a dos lados, barra de 20, pico de 5 kilos, pico de 1 y cuarto. B, de la clasificación de Sofri 2016, pico de 20, 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 pico de 20. Completo. Correte del reloj, bordo. Correte del reloj. 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 ¡Suscríbete! 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 Eso. Dale vida. Bueno, 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 bueno. No, no pasa nada. Dale. Dale. ¡Gracias! 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 ¡Yeah! ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! 40 minutos ya 10 segundos chicos, vamos 5, 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Un minuto! ¡Dale! ¡Un minuto! ¡Dale! ¡Por ahora, por ahora, por ahora! ¡Vamos! ¡Conso! ¡Ponete ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Suma, suma, suma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale vida, dale! ¡Dale! ¡Boxa, boxa, boxa! ¡Dale, dale, dale! ¡Que,Man! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Ya, setzt! ¡Se Mon ¡Qué! Ú ¡Gonzo! 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 ¡Suscríbete! 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 que dice